El hombre es libre para decidir. Pero hay un límite, una frontera, un momento en el que solo algunos son capaces de dar un paso más. Soy policía. Estoy acostumbrada a lidiar con el mal. ¿Sabemos lo que significa tártalo? No hay gente que no ha terminado su trabajo porque aún le queda algo pendiente. No hay gente que no ha terminado su trabajo. Gracias. Gracias.